Que no hay manifestación. Por ahí uno pretende que no lo ayuden, pero que tampoco por ahí sea perjudicado en jugadas tan puntuales como las de un penal o una expulsión que por ahí te marcan el rumbo de un partido. El semestre pasado también hemos tenido por ahí la desgracia de que nos han cobrado algunas infracciones que por ahí no eran y, como te digo, son puntuales. Fueron penales, golpes en Oshai. Entonces, ojalá que este semestre no tener que pasar de vuelta por esas problemáticas.